Aries, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Fíjate Aries que esta semana debes de tener mucho cuidado porque te va a salir ese instinto de investigador y vas a querer que todo el mundo te diga lo que tiene oculto. ¿Por qué? Porque si tú eres sincero, la gente debe de ser sincera contigo. Además, a ti no te gusta que te mientan. Oye, ¿cómo es posible que alguien se atreva a guardarte un secreto? Mis angelitos, esta semana más vale que le bajen dos rayitas. Todas las personas tenemos nuestros secretos, todas las personas hay cosas que no se nos da la gana decir y no porque sean cosas malas o porque de repente esas cosas que guardamos puedan hacerle daño a alguien. Simple y sencillamente hay cosas que la gente pues se las quiere guardar. El respeto a la vida privada de los demás va a ser importante esta semana y esto incluye a las parejas en mis ángeles porque el ser pareja de alguien o el estar casados con alguien de ninguna manera quiere decir que esa persona nos tenga que abrir el baúl de los recuerdos, el clóset, los cajones, la caja fuerte. Eso no tiene nada que ver. Así como el área no tiene su lugar secreto, sus secretitos que de repente no ha querido mencionar porque no tiene caso mencionarlos si van a lastimar o porque simple y sencillamente pues ustedes son los que se lastiman con esos recuerdos, pues es exactamente lo mismo para los demás. Así que esta semana, mis ángeles, vamos a guardar mucho respeto hacia la privacidad. Si tenemos curiosidad de algo, como siempre lo digo yo aquí, lo preguntamos. Si no lo quieren decir, hombre, qué bueno. Pero si la persona no quiere hablar del tema, tenemos la obligación de respetar sus silencios. Pero bueno, en el amor para los casados. Bueno, como lo acabo de decir esta semana, tenemos que guardar una distancia entre lo que la pareja nos quiere contar y lo que se quiere guardar. Como ya lo dije, ser pareja no quiere decir que tengas derecho a meterse en su privacidad. Ya sabes a qué me refiero. Teléfonos, cajones, anotaciones que tenga por ahí en algún diario, tarjetas de presentación que tal vez tú no sepas de quién son, pero te recuerdo que en ocasiones vamos a una tienda y pedimos una tarjeta de presentación con un nombre X y ni siquiera sabemos quién es la persona. Simplemente para saber cómo regresar a ese lugar si compramos algo que nos agradó o bien si hay ahí alguna persona que nos pueda servir para algo. Así que en el tema de los celos, mis angelitos, mucho cuidadito con andar haciéndose historias en esas cabecitas. Como lo acabo de decir hace unos momentos, si tenemos dudas de algo, lo preguntamos. Ya lo decía yo por ahí en un video que creo que fue el de octubre 2021, los silencios destruyen, mis ángeles. El diálogo une. Así es de que por favor, esta semana, en lugar de dudar, preguntemos. ¿A qué se debe este lado oscuro que les está saliendo a los arianos esta semana? ¿Por qué de repente son los villanos del cuento? Pues es Plutón, mis ángeles, pero de ustedes dependen que hagan lo que quiera el planetita o que sean ustedes los que decidan. Y si optan por el respeto, van a tener una muy buena semana de pareja. Y bueno, en el amor para los solteros. Ustedes, mis angelitos, también cuidadito con eso de que es que sí me encanta, ¿eh? No, ¿qué digo me encanta? Me fascina. Pero es que me ocultó algunas cosas y eso no me gustó. Imagínate si me empieza a mentir desde ahora, ¿qué puedo esperar después? Pues cuidadito, mis angelitos, y más si están iniciando una relación. Eso de que los secretos son del diablo, pues miren, mis ángeles, yo tengo mis dudas. Los secretos son de la persona y si son secretos es que son cosas privadas. Si vamos a iniciar una relación con desconfianzas, pues qué bueno que las dejen. Pero si a ustedes les gusta mucho una persona, pues creo yo que el preguntar sería lo conveniente. Sobre todo si esos secretos les fueron revelados por alguna amistad en común o por alguien que tal vez no quiera tanto a esa persona que ustedes están tratando de ver para salir. Así que bien abusados esta semana, mis angelitos, para que no terminen una relación que todavía no comenzó. Y bueno, esos arianos que ya tienen una pareja con la que están saliendo, etcétera. Eso de que salgan de repente con, es que tú quieres que yo sea como fulano de tal o como fulana de tal. Que por cierto, estamos hablando del ex o de la ex de su pareja. Mis ángeles, mucho cuidadito con eso. Todas las personas son diferentes. Y si de repente vemos pensativa a la pareja porque está escuchando una canción. O si de repente pasan por un lugar y ella o él se quedan mirando ese lugar. Cuidadito con los celos, mis ángeles, que una persona que ya no está en la vida de su pareja, por lo que sea, no les representa un peligro en absoluto. Vamos a respetar, mis angelitos, los silencios y los recuerdos de nuestra pareja. Para que el día que los silencios sean nuestros, podamos decirle a nuestra pareja. Oye, yo siempre te he respetado, te pido lo mismo. El pasado, que no sea un problema para ti, preocúpate por el futuro. Que mira que del pasado no hay nada que hacer, los recuerdos ahí van a seguir. Pero que te importe nuestro presente y el futuro, punto y final. Así que solteros, bien listillos esta semana con ese asunto de jugar a los investigadores. Porque van a salir lastimados ustedes, ¿eh? La otra persona no pasa de que les diga, oye, ¿a ti qué te interesa? O de repente, si tienen por ahí algún agresivo o agresiva, hasta me les dejen de hablar. Así que mucho ojo esta semana. Y bueno, en el tema de la salud, mis angelitos, esta es una semana en la que sí pueden andar un poquito distraídos. Y cuando andamos distraídos, pues nos pasa de todo. Así que si no queremos ser víctimas de caídas, tropezones, no sé, que se nos derrame el café sobre nuestro teclado de la computadora, o que se nos tire algo que pusimos a cocinar, mucho cuidado esta semana con traer la cabeza en lo que están haciendo. Sobre todo, mis arianos que andan enamorados o ilusionados con alguien, hay que poner atención en lo que estamos haciendo. Si es que no quieren ir a visitar al hospital por alguna caída, o mis ángeles, ¿por qué no? Con algún choque, o que de repente, ahí van pensando en el amorcito. No se fijan que el semáforo está en siga y me los vayan a atropellar o algo. No, 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 no. Mucho cuidado esta semana, vamos a poner atención en todo lo que hacemos y vamos a ahorrarnos malos ratos. La salud en general va a estar bastante bien, mis ángeles, pero no el que anden distraídos y gracias a que estén distraídos tengan lugar pequeños accidentes. Así que, mis ángeles, la atención en lo que tiene que estar esta semana. En el tema del dinero, mis ángeles, más vale que no nos distraigamos y sigamos ahorrando un poquito. Cuando Aries tiene dinero, quiere repartirlo a todo el mundo y se les olvida que el dinero da seguridad. Esta semana, así tengas ganas de regalar todo lo que traes en el bolsillo, porque te han ayudado, porque te han apoyado o lo que sea. Recuerda que tu prioridad es administrarte bien. ¿Para qué? Para que cierres bien este año y no vas a ser gastando todo lo que tienes como lo vas a poder administrar. Esta semana puedes tener algunos gastos que no tenías contemplados y será mejor si tienes un poquito de dinero guardado. Así que, por favor, ni me prestes ni me regales el dinero esta semana. Y bueno, Aries, en el trabajo, fíjate que por ahí, pues yo siento, no me creas del todo, que Neptuno va a tener una influencia que no va a ser del todo buena. Esta semana sigo con lo mismo. Vamos a ponernos al día con nuestros pendientes. A los arianos no les gusta que nadie les diga lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque nacieron líderes. Y es difícil que reciban órdenes de otras personas sin que les cause molestia de alguna manera. Creo que uno de los mejores empleados como jefes sin duda van a ser los signos de fuego. Pero como empleados subordinados a jefes que saben menos que ustedes o que son menos brillantes que ustedes, son un verdadero caos, mis ángeles. ¿Por qué? Porque les da por discutir, les da por alegar con los jefes. Por supuesto que ustedes tienen la razón. Pero acuérdense que donde manda capitán no gobierna marinero, mis ángeles. Y en el trabajo nos pagan un sueldo justamente para aguantar al jefe. Así que esta semana a cuadrarse con sus jefes, a no brincarse las trancas, mis ángeles. A obedecer cualquier cosa que me les digan que tienen que hacer. Y ya la próxima semana si quieren o tienen algo que discutir, ya lo discutirán. Pero esta semana vamos a tratar de no dar motivos para que nadie nos diga nada. Y esto es, mis ángeles, porque ustedes generalmente actúan sin reflexión ni cautela. Los arianos son muy atrabancados y pueden tomarme una mala decisión. Si es que me los agarra con el cable cruzado el jefe y me les dice algo que no me les gusta, capaz de que hasta me andan renunciando. Así que, mis angelitos, vamos a guardar distancia. Vamos a respetar las jerarquías dentro de nuestro trabajo y a dedicarnos a eso, a trabajar esta semana. Opinamos menos y trabajamos más. Verán cómo la semana se va bastante bien. Y bueno, mis ángeles, con la familia, con los amigos. Mis ángeles, vamos a retomar amistades. Vamos a retomar esa comunicación con la familia que hemos estado perdiendo. Ya sé que insisto mucho con esto, pero créeme, Aries, que esto te va a hacer bien. Vivir distanciados y alejados de todo el mundo jamás es bueno. Una persona que no tiene amigos es una persona que es triste. Si no los tienes esta semana, trata de hacer amigos de alguna manera, acercarte más. Yo no estoy diciendo que llegues y le preguntes a todo el mundo, Oye, ¿tú quieres ser mi amigo? Porque no funciona así. Pero sí, trata del fin de semana, buscar algún curso, no sé, alguna actividad que te permita conocer gente nueva. ¿Por qué? Porque esto va a entrar a tu vida como una brisa fresca ante tanta sofocación que has tenido durante los últimos meses. Date la oportunidad y, por supuesto, esos amigos que ya tienes de tu pasado, hay que buscarlos. Hay que recordar buenos momentos, hay que buscar razones para ser felices y no solo razones para quejarnos, para ser infelices por la dura vida que nos tocó vivir. Tú eres un ariano y tenerte de amistad siempre da mucha seguridad. ¿Por qué? Porque la contagias. Y esto, mi querido Aries, es muy bueno para las personas que te rodean, porque no toda la gente es igual de fuerte que tú. Sí, ya sé que muchos ahorita están sonriendo y diciendo, Ay, abuela, yo no soy fuerte. Les recuerdo que tiene mucho que ver el ascendente que tenemos, mis angelitos, y pues no todos somos iguales, por supuesto. Pero ya el hecho de ser arianos, mis ángeles, ya llevan la fuerza dentro. Es cuestión de que la saquen, pero de que a la gente que los rodea les hacen mucho bien, eso sí nadie lo puede negar. Así que, por favor, vamos a hacer un poquito más grande nuestra lista de amigos. Vamos a reírnos más, vamos a tratar de ser felices. Y, mis ángeles, no todo en la vida es familia y trabajar. Hay otras cosas y esta semana deberías de intentarlas. Pero, bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, ¿eh? Si les gustó el video, me regalan su like. Si quieren ayudar a la abuela, pues, por favor, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y, bueno, mis ángeles, si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse, les va a gustar el canal. Pero, bueno, mis ángeles, bendiciones y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo y que tengan una feliz semana.